Amar Cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría solo por abrazarte No quiero repetirte que te vayas, José Andrés Acaba de hacerlo de una vez Marisol, algún día te repetirás por no haber creído en mí Con permiso ¿Vive aquí la señora Marisol? ¿Quién la busca? Yo soy Marisol ¿Quién eres tú? Yo... Yo soy su hijo, señora El hijo que le arrebataron al nacer ¿Es mi hijo? Ay, mi hijo Mi hijo Loli no ha dejado de llorar desde que supo que estás enamorado de otra Pero es que yo no le dije nada, doña Lorenza Es que ella te escuchó Pobre Yoli Me duele que esté sufriendo por mí Mira, mijo Yo no soy quien para meterme en tus sentimientos Pero mi hija Yoli es buena Y te quiere a la buena Sé que esa muchacha a la que tú quieres es de dinero Y lo más seguro es que ella se burle de ti Y luego te deje para casarse con un riquillo ¿Qué me está queriendo decir, doña Lorenza? Que abras muy bien los ojos, Chema Que no dejes pasar el verdadero amor Por uno que tal vez no valga la pena ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? Gracias por este milagro Marisol espera Primero hay que hablar con este joven Tenemos que hacerle muchas preguntas ¿De verdad tú eres mi hijo? ¿Es cierto eso? Sí, señora Yo soy su hijo Me lo dijeron las gentes que me criaron Bueno, pero ven Ven, por favor Cuéntame todo Cuéntame Dime, dime cómo fue Dime ¿Quiénes fueron esas malas personas que te arrebataron de mi lado? Dime, dime ¿Quiénes fueron? Jefa, tanto tiempo ¿Qué es lo que hiciste mi hijo? ¿Qué es lo que hiciste mi hijo? ¿Qué es lo que hiciste mi hijo? ¿Por qué nunca más me visitaste? Oh, pues usted renegó de mí, jefecita O me perdonó que yo acusara al José Andrés en el juicio Hijo Eso que hiciste no estuvo bien Pero yo te hubiera perdonado Y la madre lo perdona todo Tantos años de angustia, hijo De preguntarme todos los días Si estarías bien Si estarías vivo, hijo Han sido años de rezar por ti Oh, jefa Perdóneme Yo no fui más a verla porque Porque creí que me odiaba Ay, mi hijo Ninguna madre es capaz de odiar a su propio hijo La odio, Amparo Odio a Vanessa con todas mis fuerzas Yo también la odio Esa chiquilla me traicionó Y por su culpa Marisol me corrió de mi casa Pero esa niña alzada A mí no me va a vencer José Andrés no será para Vanessa José Andrés va a ser para mí Y esa es toda la historia, señora Las gentes que me llevaron de la maternidad Tenían malas intenciones Iban a devolverme con usted Pero luego me agarraron cariño Y pues Pues me crearon como su propio hijo Dios mío, Dios mío No puede ser No puede ser Mi amor, por favor, tranquilízate ¿Quiénes son esas personas que te criaron? Porque aunque tú afirmes que te criaron con amor Ellos cometieron un gran delito Mis papás de mentira están muertos Ya se los dije Antes de morir hace pocos días Me contaron toda la meritita verdad Al quedarme solo fue cuando decidí buscarle a usted, señora No, no, no Señora no, señora no Mamá Llevo años Esperando oírte Llamarme mamá ¿Mamá? Sí, sí, mamá Tu mamá Tu verdadera mamá Yo soy tu verdadera mamá Marisol, por favor Mi hijo Mi hijo, mi hijo El hijo que me quitaron Dios mío, Dios mío Pero si ya eres todo un hombre Pero mira, mira Mira cómo estás Prácticamente vestido con harapos Yo voy a darte Todo lo que la vida te negó injustamente Voy a darte Todo lo que quieras Todo lo que tú me pidas ¿También un equipo de música ultramoderno? Ay, sí, todo, todo, mi amor Tú solamente tienes que pedírmelo Marisol Por favor, no puedes ser tan confiada Hay que investigarlo Voy a llamar al detective No, José Andrés No hay que llamar a nadie No hay nada que investigar Pero es que puede tratarse de una trampa, Marisol Si tu corazón no te grita que este muchacho es mi hijo A mí sí me grita mi corazón Que es el hijo que me quitaron al nacer Es mi hijo, José Andrés Y nunca más nada Ni nadie Volverá a separarlo de mí Marisol Yo deseo tanto como tú Que sea el niño que has estado buscando Lo deseo con todas mis fuerzas Pero por Dios, hay que estar seguro ¿Quién es este señor tan desconfiado? Él es José Andrés Tu padre Mi padre Ay, mi madre ¿Este señor es mi padre? Así es ¿Y cómo te llamas, mi amor? Me llaman el Chupacabras Ay, Dios mío Pero si eso Este no es su nombre Bueno, mi verdadero nombre es Daniel Pero como casi nadie me llama así Y pues cuando no me dicen Chupacabras Me siento reterraro Pues tendrás que acostumbrarte Daniel Porque es un hombre muy bonito Daniel Mi más grande deseo Es creer que en verdad eres mi hijo Deseo tener esa plena certeza Abrazarte Besarte Y oírte llamarme papá Pero prefiero estar seguro Para no recibir después Una fuerte desilusión Soy su hijo, señor Créame Yo te creo En mí no hay dudas Marisol Yo espero que a pesar de todo Me permitas venir de vez en cuando A esta casa A ver a Daniel No lo sé, José Andrés Eso no puedo decidirlo ahora Entiendo Y bien Ahora tengo que irme Y ojalá, Daniel, que de verdad Seas nuestro hijo Y ojalá Yo Yo no miento, señora Le he jurado Por la memoria de los que yo creía A mis padres Que yo no miento Lo sé, mi amor Yo lo sé Pégale Pégale Rómpele la cholla El hijo de Marisol Pégale Su lema me llamó El hijo de Marisol Se llamará así Mi verdadera madre No seré realmente Hijo del Mario Y la su lema Prométeme Prométeme, mi hijo Que no te vas a desaparecer de nuevo Prométeme Que no me vas a hundir En esta angustia De tantos años Se lo prometo, jefa Se lo prometo Es más Le voy a dar mi dirección Para que me visite No, Mario La dirección no Tú cállate La bocota Su lema A ver Pégale Su bolsa Y le apunto La dirección Sí, hijo Ahí traigo una pluma En mi lista Del mandado Mario se volvió loco Es muy peligroso Que esta vieja nos visite Y vea al verdadero Hijo de Marisol ¿Puedes abrir la puerta Por favor? Sí, licenciada Gracias Vale, señor Muchas gracias Hola, José Andrés Hola, Sandra Justo estaba preparando Para ti Este juego de llaves Es para que puedas Entrar y salir libremente ¿Te gusta el llavero? Muchas gracias ¿Qué te pasa, eh? Te noto No sé, tenso ¿Estás preocupado por algo? Vaya Al fin vuelves ¿Fuiste a ver a esa? Así es, mamá Estaba con Marisol ¿Hasta cuándo Te seguirás humillando Delante de esa mujer? Mamá Estando con Marisol Ocurrió algo inesperado Totalmente ¿Qué pasó, José Andrés? ¿Sabes quién llegó de pronto? ¿Quién? Mi hijo El mismo hijo Que nos quitaron Al nacer, mamá Todo va a ser Muy diferente De ahora en adelante Para ti Estudiarás Tendrás ropa nueva Zapatos Libros Un coche ¿Y no se te puede olvidar El equipo de música, eh, mamá? No, no, no Claro que no Es que es lo más importante Me muero por escuchar Un rock bien ácido Y a todo volumen Sí, sí Claro que sí Te compraré Todos los equipos de música Que tú quieras A partir de este momento Tu vida Será otra Lo tendrás todo Solamente tienes que pedírmelo ¿De veras Puedo pedirte Lo que se me antoje? ¿De verdad? Híjole, qué padre Eres una mamá de pelos A partir de este momento Te vas a quedar aquí Y ya no volverás a irte No No, no No puedo quedarme desde ahorita Tengo que ir a mi barrio ¿Para qué quieres volver allá? Para despedirme de mis tías ¿No tienes unas tías? Eh, bueno Este, quise decir De unas señoras A las que quiero como tías Y además tengo que despedirme De mis cuates Bien, pues yo te llevo en el coche Y ahí te espero Es que no quiero que te separes De un solo momento más de mí Eh, es que donde vivo Está repobre Y sucio Y me da harta pena Está bien No te mortifiques Que te lleve mi chofer, ¿sí? Bueno Pero prométeme que no te vas a tardar Te lo prometo ¿Mamá? Sí Mamá Mamá, tu mamá Pero antes de que te vayas Quiero presentarte a todos los de la casa ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Mimi? ¿Dolores? ¿Alta Gracia? Julián, vengan pronto ¿Qué pasa, cuatita? ¿Por qué esos gritos, Marisol? Quería decirles que... Ay, no, pero Todavía no Estoy esperando a Vanessa Hija Vanessa, por favor, baja ¿Y este quién es, mamá? ¿Quién es este desarrapado? Él es... Él es... ¿Daniel? Mi hijo Tu hijo Este mugroso es tu hijo Mamá, pero ¿qué clase de broma tan desagradable es esta? Vanessa, es difícil de explicar y de creer Pero no es una broma Él es Daniel Y es mi hijo Mi hijo y... Y de José Andrés Ay, cuatita Hasta que se te hizo Recuperaste a tu hijo Ay, qué bueno Bienvenido, ¿eh? Yo soy Mimi Ay, lo veo Lo veo, lo veo Y no lo creo Mira, Daniel Ella es Mimi Ella es la buena Dolores Mimi es mi mejor amiga Dolores es la cocinera Él es Julián Ay, pero qué guapas A la gracia Ya, basta Ya, mamá Aclárame qué está pasando ¿Qué es este absurdo? Un momento Vamos a platicar a solas Tú y yo Julián Lleve a mi hijo Daniel A donde le indique Y lo espera, por favor Acompáñame, joven Entonces yo me retacho Pa' mi barrio Y luegoito estoy de vuelta, ¿eh? Sí, te estaré esperando Mua ¿De verdad este muerto de hambre Es tu hijo? No me viste darle la dirección Eres un loco No, pues se trataba de mi jefa ¿Y ahora tú qué haces aquí? Estudiando En lugar de estar chambeando Es que estas horas La gente no compra, Zulema Se me va, pero ya Órale, a trabajar No me avientes mis libros, por favor ¿Cómo no? Te los aviento Y te los pateo, fíjate Órale, a la calle Órale No lo trates tan mal, Zulema Acuérdate que todavía Nos da de comer Para la falta que nos hace ya Ahora que el chupacabra Se le presentó a la Marisol Vamos a tener dinero A manos llenas Así será Y en cuanto a lo de tu jefa Te diste muy mal Dándole la dirección Cuando venga Verá al hijo de la Marisol Nunca sabrá Que es el hijo de la Marisol Oye Ponla acá en una estación de rock, ¿no? Y prende tu aire acondicionado, maestro Aunque tu hijo haya aparecido En casa de Marisol Eso no quiere decir nada Quiere decir mucho, mamá Si ese joven de verdad Resulta ser sangre de mi sangre Debo darle todo lo que nunca le pude dar Con permiso Ay, Amparo A mí no me gusta nada La aparición de ese famoso Hijo de Marisol y José Andrés No te preocupes, querida Aunque haya aparecido el niño Es muy tarde Para que Marisol y mi hijo Se reconcilien Recuerda que ella ahora lo odia No, de todas maneras Ese hijo siempre va a ser Un lazo entre ellos dos Lazo que tú te encargarás de romper No, Amparo No es tan fácil Si se descubre que todo Lo que dijo Vanessa Fueron mentiras Tu hijo y Marisol Se van a reconciliar Es lógico Hay una manera infalible Para atrapar a un hombre Querida Sandra ¿Cuál? Atrapa a José Andrés Dándole tú también Mi hijo Ese muchacho Hijo mío y de Marisol El hijo que nos quitaba Y Vanessa Separándonos con sus mentiras Vanessa La verdadera hija De Sandra Luján ¿Entonces la tonta de la Marisol Se tragó el cuento por completo? Así me dito Mario Me ofreció comprarme ropa Zapatos Un coche Un equipo de sonido Y todo lo que se me diera la gana Buen trabajo Chupacabras Mucho cuidadito Con olvidarte ahora de nosotros Recuerda que si vas a gozar De todos esos beneficios Es gracias a Mario y a mí Nunca me voy a olvidar de ustedes Le pedirás a la Marisol Una fuerte cantidad mensual de lana Que nos la darás a nosotros en pago Cuenten con eso Ya sabíamos que estabas otra vez En casa del demonio Este par de gandallas Te han corrompido Sobrino mío Otra vez estas viejas locas Mi casa parece la calle No les hagas caso Hazte cuenta que ni están Ahora mismo te saco de aquí Te voy a dar un baño de cloro y lejía Para limpiarte de tanto pecado Un momento tía Ya estuvo suave Ya no les aguanto Que me vuelvan a tratar así Danielito No nos faltes al respeto Que Danielito Ni que nada Me voy tía Y me voy para siempre De esta cochina vecindad Del lado de ustedes Me voy Y esa es toda la historia Vanessa Por eso mi hijo Daniel Creció lejos de nosotros Y de esta casa Gente sin sentimiento Se lo llevó de nuestro lado ¿Eso quiere decir Que es verdad Que ese es mi hermano? Si, así es Vanessa Daniel es tu hermano Pues nunca lo voy a querer Nunca lo voy a aceptar Nunca 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 Oye Vanessa Es mi hermano Déjame explicar Es mi hermano Escúchame ¿Saben por qué me voy?